Ehh... Ah, ah... Mmm... Buenos días... Ey, como... Tantito, amigos, tantito, espérame tantito, voy a... voy a hacer... ... 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 mucho ahora, y luego me preguntan que donde se consigue reliquias o donde se consigue otras cosas. Bueno, quiero platicarles de AOV online, y esto va a ser mi primera vez lo explicando. Yo quiero platicarles un poco porque no sé mucho de AOV, y eso que ya llevo tiempo jugando, pero bueno, cosas que a veces se me olvidan y bueno, quiero platicarles más o menos de lo que yo sé de AOV. Bueno, quiero decirles respecto con AOV. AOV ya cambió mucho, también quiero decirles que cambió mucho, aparte de que cambió mucho, veo algunos, no todos, jugadores que juegan a AOV se están yendo. ¿Por qué? Eso también quiero comentarles también, quiero comentar esto antes de querer explicar otras cosas, de cómo se hace esto y esto y esto y esto y muchas cosas, quiero argumentar algo de AOV. Bueno, AOV tiene demasiadas cosas. Demasiadas cosas y la gente, algunas, no todos, se están yendo porque ya no es lo mismo dientes, ya no es lo mismo dientes y porque también cambió mucho. Y la gente le aburre el juego. ¿Por qué? Porque piensan que ya no tienen, por ejemplo, si necesitan algo, ya no lo encuentran. Y me preguntan a mi Luego a veces me preguntan en el juego ¿Cómo puedo conseguir Una reliquia? ¿O cómo puedo hacer esto? Yo me quedo pensando Así como que Así me quedo pensando Y ya les doy la respuesta Y digo, ah, se consigue aquí Y va a estar al lado y lo vas a sintetizar O tipo así, ¿no? Y Y digo yo Bueno Si tiene mucha razón El que haya cambiado Y este Como Abel tiene sus variedades Tiene un montón de cosas Yo también Digo, me vuelvo loca con tanta cosa Con tanta Porque luego a veces Si hay mantenimiento en el juego Digo A veces suele pasar el mantenimiento Que sea en la noche 11 o 12 O si me saca a las 12 de la noche Este Digo Otra actualización Ahora, ahora esta vez ¿Qué van a poner? Y este Dije, bueno Pues me tengo que esperar Y yo pregunto En un grupo ¿Qué pasó? ¿Qué hay de nuevo? Y ya me dicen Ah, no, pues Que está esto Y está el otro, ¿no? Y bueno Yo me enredo Mucho En Con tantas cosas Y también Me surgen dudas En el juego ¿Por qué me surgen dudas? Porque Por ejemplo Si Quiero hacer algo Con mi personaje Y digo ¿Dónde se consigue? ¿O cómo Se consigue Una reliquia? ¿O cómo puedo sacar algo Que yo necesite? Ellos me comentan Vas a hacer esto Y te vas a tal lado Digo, bueno Está bien Y yo Bueno Es que Esto quisiera Es algo que yo estoy Haciendo Argumentando O O diciendo esto Respecto a lo de A lo de la Obel, ¿no? Sí, pues Tienen mucha razón Que ha cambiado mucho A Obel Y pues es que La gente a veces Se Se desanima Ya no tienen ganas Ni de jugar Pero pues Aquí estoy yo Aquí estoy yo Amigos De YouTube Que también Agradezco a ustedes Que me sigan apoyando Me sigan apoyando Que Yo me atarde en tu vida Y mi vida Porque a veces Yo tengo O sea Tengo problemas Fuera del juego Tengo problemas Y a veces No puedo subir Diario Videos O sea No puedo subir Videos Pues Porque a veces Tengo problemas Pero cuando puedo Pues sí Lo subo ¿No? O sea Cuando puedo Puedo Aquí estoy yo Aquí Aquí me tienen Ustedes Aquí Que haga yo Videos Me esfuerzo Me esfuerzo Me esfuerzo Y también Lo hago Por Querer Ayudarlos Ustedes Tratando yo De explicar ¿No? Porque a veces Yo me Yo me Enredo Pues Por así decirlo Yo me enredo Pero bueno Lo de subasta Pues sí Ya lo quitaron Ya no está Ya no está Lo mismo Ya O sea Ya habían quitado Todo eso Ya lo quitaron Ya no está Tampoco Ya no está Cuando Se masterizan Las clases Ya sea Tú Que seas Tú Guerrero O Reveno O etc Este Ya no puedes Obtener Las habilidades Que son Re Que cuando Ya tienes Mastizada la clase Tú puedes Desbloquear Otra clase Pero tienes Esa misma clase Que tenías Anteriormente Y tú Podrías hacer Como que Tipo Combos Y bueno Eso ya Muy Desgraciadamente Ya no está O sea A mí me agradaría Que tuviera Las clases Re Para yo tener Mi combo Y todo eso ¿No? Pero pues Ya no está ¿Qué se puede hacer? Pues ni modo No se puede hacer nada Pues El que hizo el juego Pues no sé qué pasó Eh Y También por ejemplo En mis amigos En la lista de mis amigos Que aquí yo tengo En el juego Eh Los veo Así como Inactivos Y este Y digo ¿Por qué Están más Más de una semana Inactivos O sea Son siete días ¿Qué pasó? Y yo Puede que a lo mejor Ya les haya aburrido El juego Y Es De que haya aburrido El juego Y ya En plan No se fueron A jugar Otro juego Y porque este Ya Les aburrió ¿O por qué? Porque También Tanta O sea Tanta actualización Eh Y mantenimiento Pues Cambian cosas Yo también Eh Digo Ay Otro mantenimiento Pues Y Otra actualización Y digo Bueno Pues me toca Espera Y ya pues Tengo que preguntar Porque yo No estoy muy Al tanto De ¿Cómo les digo? No estoy muy Al tanto Del juego Porque también Tengo cosas Eh Otras cosas Pues Porque luego A veces me mandan Pero bueno Ya Quitaron Todo eso Pero bueno Eh Bueno Quiero empezar Como Por ejemplo Eh Por ejemplo Evolucionar El arma ¿Cómo Se evoluciona Un arma? A ver Eso Eso quería Argumentar O decirles A ustedes Sobre Ah Abel Online Porque tiene Muchas cosas Porque tampoco Les puedo decir Eh Todo Porque Me Me puedo Enredar Yo misma Y este No sabía Como decir Eh Las Las cosas Porque también Tengo que pensar Cómo Decirles Todos ustedes de Que tanto hay idea Pero bueno Yo hago este video pues por ustedes Porque me apoyan, yo lo hago por ustedes Más que todo Ya que yo en el juego a veces Me la paso No me la paso Pero estoy más o menos Solitaria Ya que no tengo Ya no tengo Pareja Ya me dejó Pero bueno Ese no es el asunto Bueno No me salgo del tema Como Para evolucionar Un arma O armadura Primero vamos a Vamos a Hacer esto Vamos al lado del muñequito Vamos a ponerle Relative Intems Donde dice Black Mist Fortalización Todavía no quiero decirles Cómo se hace la Wake Porque tampoco No sé cómo hacerla Porque Con eso de que Tengo Las estrellas O sea No han cambiado Eso de que Tienes la armadura A 15 estrellas Sino que lo tienes Empieza Empieza La estrella Desde el 1 2 3 4 Hasta que llegas Al 15 Así que Este Todavía no puedo Explicarles eso Porque Que tal Si yo estoy mal Así que Cuando ya Ya sepa Cómo hacer Lo hago Este Explicando Cómo Cómo se despierte Cómo se despierte Una armadura Todavía no quiero Decirles eso Porque yo tampoco Sé cómo hacerla Así que Por el momento Así lo voy a dejar Y Voy a preguntar Cómo se hace eso Porque yo tampoco sé Pero Evolucionar Si Digamos Que Bueno La armadura ¿Dónde está? Hay canijo A ver Oigan Entonces El arma Entonces Es que Es que Para Primero Evolucionar Un arma Creo que Eso ya le había Puesto Eso De cómo Evolucionar Tu armadura Pero Bueno Creo que Ya le volví A repetir A esto Bueno Creo que Nada Bueno Para Que Evolucionen El arma Tienen Que Fortalecerlo Primero Ya que Este Fortalecido O así Lo van A evolucionar Preguntan Cómo Se consigue El Evolucionary Bueno Por ejemplo Aquí Donde Dice Evolucionar O sea Que Significa Evolucionar Evolucionar Es Este Yo creo Que Evolucionar Es Pasarte Al Siguiente Nivel Creo Me parece Si no Pues Me parece Que Es Pasarte Al Siguiente Nivel De La Armadura A 5 A 6 7 Estrellas O Siguiente Rango No Sé Creo Me Parece No Estoy Segura Por ejemplo Aquí Bueno Ya está A 4 Estrellas Y me Falta Todavía Que Llegue A 15 Estrellas Aquí Por ejemplo Yo le pongo Evolucionar Ok Ok Aquí Me está Pidiendo Que Tenga 250 Mil De Gol O sea De Dinero Pues Para Evolucionarlo A 5 Estrellas Si Yo Evoluciono A Este Ok Son 200 Mil Por Eso No Evolucionado Las Armaduras Bueno Horta Yo Lo Evoluciona La Armadura Quiero Enseñarles Eso De Donde Se Consigue La Se Acuerdan Que Yo Había Enseñado Un Video Cómo Se Consigue El Evolucion Gengi Chequen Mi Video Que Donde Yo Puse Cómo Se Consigue Evolucion Gengi Y Lo Hice Con Mi Gremio Con El Gremio Overload Ahí Estaba Desacando Yo Eso Esta Esta Me Dejé Estaba Pensando Mmm 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 A ver Vamos a Miquito Other Donde Mmm No Aquí No Aquí Errate Le Intems Donde Dice Sintesis Other Osea Otro Ya les había dicho Cómo se consigue El Evolucion Gengi Me Me Dan Gengis Pero Bueno Aquí Tengo Sintos Cuarenta Osea Que Lo Puedo Producir 500 2000 Vamos A Producir Ok Entre Entre Más Evolucion Orea Tenga Bueno Entre Más Evolucion Orea Tenga Voy a Tener El Orea Vamos A ver Vamos A Bueno Ya Tengo Menos Aquí Tiene Que Te Tiene Que Eh Aquí Se Evolucion Era Al 100% 50 Miel De Gol Aquí Está Viva Este es Mi Nena Actual Y Este Es El A Ver Ah Mira Si Si Es Que Yo Me Acuerdo Que Antes Decía Evolucion Evoluciono Ore Y Evoluciono No Evoluciono No me Acuerdo Pero bueno Vamos a Producir Madre mía Se me Se me fue De volada El dinero Se me fue De volada Ay No manches En serio Me Quede Con 112 Millones 175 75500 De gold Osea Que Rápido Se me Va El dinero Y Luego El Agua Crystal Ese Agua Crystal También Se Consigue En Mazmorra Donde Creo Que Me Parece Que Se Consigue En La Mazmorra No me Acuerdo Que Es Pero Se Consigue En La Mazmorra Y Te Sacas El Agua Crystal Y Los Intestizas Pero Ay No manches Se me Fue Rápido El Dinero Se Me Fue Rápido Que Onda A Ver Bueno No se Preocupen Y Van A Decir Que 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 Paso Porque Porque Tengo Tanto Dinero No Eso Vamos No Hay Ay No Aquí Transfer Todo No 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 Es Other Y Donde Me Dice Mi Room Entra A Mi Habitación Se Me Fue De Volada El Inero Bueno Así Así Mi No Me Vayan A Criticar Este Yo Tengo Mucho Nero Porque Aquí 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 Ustedes Pueden Depositar Un Nero De Yo Puedo Retirar De Lo que Acabó No me sale el trato No hay Es que ponerme todo Y me daño el El Tiflado No hay No, no hay No, no No, no No, no Es que No 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 O sea, yo puedo retirar Ustedes si tienen 2 millones 2 millones pueden Depositar aquí su dinero actual Aquí pueden depositar dinero En el baúl Aquí necesito Dinero para Este, para No, estoy poniendo En depositar, quiero retirar Mi dinero Por eso tengo un buen de dinero También ¡Ay no! ¿Qué pasó? Creo que no se puede Si yo hago así ¿Qué pasa? Ahora tengo 115 Bueno En estar retirando dinero Digo red Sacando Bueno Aquí Other Other Relative Intems Black Mist Bueno Digamos Me pierde 20 millones No No 20 millones 200 millones Para tener la 4 Ay Me duele el coco Igualmente Me pide 200 millones O sea Estos lo pueden evolucionar Pero Aquí Aquí por ejemplo Yo A ver Aquí 20 Lo dicen Stronger Aquí yo puedo Ay no Creo que lo Saqué Pero en mi otro Personaje A ver Y aquí Tengo Los Crecen Rink A mí Aquí Está El Gol Eso También Les puede Servir Para Fortalizar Tengo Brokins ¿Qué Dices? Aquí Tengo Los Gankis Es muy Diferente Tiene Ore Y Gankis Muy Diferente Aquí Tengo Los Gankis Equipamento Duqueo Aquí Es cuando Se hace La Sala Masmorra De Equipamento Que es donde Les dije Que Donde puse Unirse Al gremio Que les dije Hacemos Defensa LINE Equipamento Duqueo Defensa LINE Aunque Está Muy Difícil Ahorita Les digo Por qué Porque Te Sacan Un montón De Vida Hay Creo Que No Tengo Que Estás Buscando Aquí Tengo Liembros También Reorben No No Tengo Los Gankis Tener Que Hacer La Sala O sea Voy a Tener Que Estar Con Con Mi Gremio Y Hacer La Sala Que Donde Saco Para Hagan Que Empiece Y Obtengo Los Broques Ustedes También Pueden Vender Orbes Pero Orbes Que Consideren Que No Ocupen Por Ejemplo Yo Para Vender Por Aquí Itens Shop Comprar Comprar Noventa No No Eh Y Y Eh A ver... A ver... Aquí tengo los colores, y tengo un poquito. Y tengo un poco aquí. Y tengo el exceso. Y esto es aquí. En una sala más moda, no me acuerdo con los colores, pero detenido a más modos. Vamos a ver si Esto si se pueden vender Y al igual que no nos venden Para Para fortalecer Tengo ahora 117 Por ejemplo En Stranger Unión Silver Creo que Bueno Aquí estoy mostrando ya casi todo Mi inventario ya Orbes Es una sala Lo puedes hacer en Si estás en un gremio Lo puedes hacer en tu gremio Si no pues si eres bastante pro Pues lo haces solo Creo que no tengo No tengo Creo que no tengo Orbes para vender Oh Mepius Bugs 3 millones Vamos a A ver Vamos a moverlo Bueno aquí tengo Aquí tengo Orbes para vender Algo que se Si les son sinceros A ustedes No se inglés No se inglés Pero bueno No se No se inglés Literalmente No se inglés A ver Speed Lo que no se Es que Que Voy a mover este Ay no Porque estoy moviendo Que está el case Yo tengo 150 mil Pero ahora me falta Más para llegar a 2 mil Bueno Ustedes Aquí se sintesi Soda Van a la mazmorra Sacan muchos Genghis O evolución Genghis Lo que les salga Y ya Se van a Sintesis Primero van a Sacar mucho De esto De evolución Genghis Lo van a Producir Y También No les puedo Todavía Explicar Cómo es Lo de Despertar Una Armada Porque Tampoco De eso Todavía No lo sé Cómo hacer Eso Todavía No sé Cómo hacer Eso Uy Me pide Por 50 50 Entonces Me falta 4 millones De Tengo Que Hacer Salas Tengo Que Hacer Salas De Gangue Piese Para Despertar Las Ya Se Acabó O sea Aquí De Volada Se Te Va Se Te Va El Dinero Mira Nada más Puedo Reposirlo Una Vez Aquí Ya Todo Está Caro Ya Todo Está Caro Está Caro Aquí Aquí También Este De Sacar Libros Dinero Actual 50 Aquí Es Menos Los Son 50 Millones Que 50 Mucha Diferencia De 50 Millones A 50 Mil Mucha Diferencia Tengo 106 Voy A Por Si Necesito Para Mi Otro Personaje Bueno Aquí Tengo Crecer Ring Y Esto No sé Para qué Se Va Pero Bueno Por ejemplo Lo de Mi Clase Ya Vieron Como Ya Vieron Ustedes Que Que Cosa Que Se Consigue Para Evolucionar El Hermes Yo Quiero Mostrarles Cómo Iba Evolucionar Cómo Evolucionar 5 Estrellas Creo Que Evolucionar Es Pasarse Al Siguiente Nivel De Estrella Creo Me Parece O sea Yo Quería Mostrarles Este Aquí 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 Donde dice Evolución Quería Evolucionarlo Bueno Es Que Está 3 Obviamente Bueno Este Está A 3 Me Falta Que Le Evolucione A 4 Pide 200 Millones Yo No Tengo Todavía Esa Cantidad Pero Por Ejemplo Cuando Vaya Evolucion Al 100 Tienes Que Tener El Evolution Liquid Y Cómo Se Obtiene El Evolution Liquid Van A Preguntar Donde Está Se Van A La Muñequito Pingüino Gratib Intense In Shop Para Comprar Lo Nuestro Pues Cosen Más O Más Tampoco No Hace Mucho De O En Donde Donde Puede Estar La Pro Liquid Uy Madre Mía No Está Aquí No Me Estoy Engañando Aquí Está A 15 Antes Estaba A 14 En Evolution Liquid Pero Me Pide 50 Millones De Gol Esa 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 Malo Que Tengo Que Sacar Tengo Que Vender Cosas Para Yo Tener Esta O Si Yo Hago Esto No Se Me Alcanza Y Por Dos No No Por Dos No Me Queda Por Dos Me Alcanza Por Uno No No Estoy Viendo Mi Dinero 100 Miel No Lo Puedo Comprar Se Dan Cuenta Que No Lo Puedo Comprar Porque Me Falta Dinero Bueno Aquí Ustedes Pueden También Depositar Su Abotar Bueno Ya Vean Como Que Deben Hacer Para Evolucionar La Armadura Ya Luego Les Explicaré Cómo Desperte El Armadura Porque No Sé Cómo Hacer La Mera Neta No No Sé Pero Bueno También Igual Déjenme Deben Ir Bueno Para Desbloquear Si eres Si eres Nivel 40 Tienes Tienes Farmear En Un Piso Que Tú Consigues Fácil Si no Puedes Avanzar Y Con Ayuda De Un Libro De Experiencia De Ya sea De Una Hora De Dos Hora Y Desbloquearte La Clase Yo Por Ejemplo En Mi Caso A Me Pide Other Transfer Que A A M M Pide Que Sea Nivel 500 para desbloquear la última clase que tengo y bueno esto de orbes que hacemos orbe duqueo luego con migrante tenemos aquí en la sala cuando no les había dicho que está esto vean si ya lo vieron pues qué bueno y los otros que no lo han visto pues aquí están que aquí lo pueden hacer solo que está el tetrazuller eso te da fortuna creo me parece aquí está el stone duqueo el orbe que es donde se sacan orbes generalmente lo haces bien muy diferente aquí lo puedes hacer solo hacemos orbe duqueo y aquí le hacemos este defensa línea a las nueve de la noche y bueno y con respecto a por ejemplo si quieren bloquearse una habilidad les va a pedir que tengan masterizada que se ellos clases les va a pedir que esté masterizada dos clases y que tengan el impulso nore eso te van a pedir cuando es lo que es una clase en mi caso no lo que puse no es que aquí le puse en mi inventario y y y y y y y y ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La clase que tú eres y equiparte esta clase, masterizarla, o sea, master en la vida, ya cuando lo tengan, ya puedes desbloquear tu única clase que tú eres. Pero te van a pedir consumir evolucionario por 10, y eso es muy necesario que lo tengan ya, pero por eso tienen que tener dinero. Son muchas cosas que tienen que hacer también, ahora voy a que inclinar Redemer, yo creo que es un master. Bueno, ahí tengo que hacer varias cosas para yo desbloquearlo. Pero bueno, ya por ejemplo, este, si quieren tener, cambiarse de look. Y esto, estos peinados, obviamente. Estos peinados se consiguen con una... Peinados dependientes de la producción. ¡Suscríbete al canal! y pueden cambiar el estilo y van a preguntar y cómo se cómo se consigue eso bueno aquí están en el pc que es maya que es ru sobre todo no me quiero ir hasta la riva porque siento que es en mi casa me va a dar la ay dios no tengo aquí está esto que hice de high make ticket este lo tiene este matando a silvia derrotada y ahí cuando lo compraste te dan esto y cuando tienes esto te desbloquea un nuevo peinado o cara no sé donde ustedes pueden hacer misiones para looks para su cambio de cara o no sé solamente donde diga high make antes de mirar la carneta de explicar esto no importa high make cheetah lo van a matar aquí por ejemplo yo me acepté este y no me da esto lo voy a desechar porque a mi no me da la es un tipo no sé si sea ticket o sea reliquia yo me imagino que es una tipo reliquia me imagino y ya te desbloquea un nuevo peinado o te desbloquea los libros se consiguen en este haciendo esto miren lo que les quiero decir a ustedes es que aquí está difícil les digo por qué esto lo se los voy a demostrar no obviamente no lo voy a no voy a terminar la sala y esto lo termino realmente nada más quiero mostrarles que está fuerte el piso ya no está el miren chicos es que ya no está es que ya no está o sea esto es bien fuerte teoteles miren es que está fuerte este esta sala porque porque cuando yo le pego bueno si saco pero muy es que y hay o la pila es que miren miren aquí hay jefes adentro aparte de los enemigos hay jefes adentro y me quitan harta vida miren miren esto miren esto más o sea que se los estoy mostrando no 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 o sea obviamente no voy a terminar esta sala miren yo les pego pero me bajan vida me bajan vida me bajan vida y aquí hay jefes adentro me quitan demasiado fuerte bueno estos dos enemigos pequeños no son tanto pero los líderes de aquí me quitan demasiado Más sin embargo, cuando hacemos Por ejemplo, la otra vez Hicimos esto Pero le bajamos de a uno, no nada más De a uno De a uno, de uno y de uno Y tenemos que esperar hasta que se terminara la sala Normalmente los que son pros aquí Y ya me morí, ya vieron Es que esta sala está demasiado difícil Y bueno, me va a salir Les haré nada más para enseñarles O sea, mostrarles eso Obviamente no quiero que me No quiero que me Se burlen ¿Ya vieron que están? ¿Lo quieren hacer solo? Hagan Son fuertes Ya cuando terminen de hacer esta sala Pues también les va a dar una gema Y aquí, por ejemplo, si se sienten Cuando terminen Si se hacen mucho de setting Este... Pueden tener un libro Aquí yo saqué, por ejemplo Este... Le voy a dar en... No lo puedo repose Puedo darle aquí Que es de... ¿Qué? Tres horas Me tengo que dar en cuenta que también Le puedo tener Orbe a box Y ahí pueden sacar libro Y aquí Haciendo defensa línea Con el gremio Con sus gremios Que aquí estén unidos Y... Y... Pueden tener En crecer ring O en la wecky crystal Dele Me da Por ejemplo Yo le voy a dar así Y una mancana Para tres ¡No! Iba a darle en la wecky crystal Bueno, ¿qué? 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 ¿La regué? Bueno Ya lo desperté La armadura Ya sería En ocasión En otro video Y... ¿Qué más? Pues bueno Ya no sé Ya quitaron lo de... Los combos también Sería chido Que tuviera combos En esta clase Pero... Ya lo quitaron Quitaron subasta Quitaron un montón de cosas Y de todo eso Amigos Y de todo eso Ya lo quitaron Y también No puedo decirles también Cómo se... Cómo pueden tener... Cómo pueden... Este... Tener... Un armadura... No, no Un avatar Tener avatar Avatar Porque esto tampoco No lo sé Tengo que investigar Este... 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 Le estoy diciendo Más o menos Este... Lo que sé Y... Y... Por ejemplo Esto Que yo soy Tienen que farmear Usando... Usando... No sé Si son fuertes Pueden farmear En el F En el último F Si son más o menos Fuertes En el 40 Dependiendo de Como sean Ustedes fuertes Por ejemplo Que yo tengo Masterizado todo Pero pues Fuera chido Que tuviera Yo todo Masterizado Y... Tuviera los Re Pero obviamente Ya no Está Este... Bueno Los rings Bueno El ring Eso se hace Este... Cuando ya tienes Toda la clase Masterizada Y... Bueno Si hay cosas Que yo he tomado La capeta Porque verdad No me quiero ir A River Porque a River O sea Se me la guía Demasiada parte De que Este... Se meten Un montón De jugadores Bueno Un montón Sino Que es Cuando se... Hay muchos jugadores Se me la guía Y eso que tengo Los gráficos Ah Y también Respecto A los Es más Necesario Que ustedes Mejoren Sus armaduras Que a tener Un avatar La avatar Nada más Es para Tenerlo Puesto Es como Un accesorio Es como Tenerlo de repuesto Pues no va a servir Para Para otra No Más que todo No le dan Tanta importancia Ay Yo Quiero tener Un avatar Está chido De lo mismo Simple Importancia A mejorar Sus armas Sus armaduras Para ser Profes O Fuertes Pues En caso De que Ustedes Quieren hacer Thor Con los gráficos Bueno Yo Lo tengo Lo pongo En mediano Eh El no Skills Lo pongo Yo Porque Si lo pongo De más También Igual Se me Buguea Visualizar Daño Lo pongo Yo Mostra Mascota Solo Yo Mostra Invocados Yo No No Realmente Tamaño Tamaño De Pante Puse Mediano Mostra No Mejor Mediano Lo puse Bajo Aquí En control Pues Así lo Tengo Yo Dependiendo Que Ustedes Ustedes Como Quedan Tener Su Configuración La Configuración De Abre Minimapa Visibilidad Bueno Bueno Voy a Poner Captura De Pantalla Sistema Que Configuración Y Bueno Que Más Ya Lo De Despertar Sería Que Lo Investigue Porque No Puedo Todavía Decirles Como Pantalla Pantalla